Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La compra de unos exclusivos elementos militares por parte del Ejército Nacional resultó ser todo un paquete chileno. Ahora, la Contraloría General de la República denuncia que esta institución habría incurrido en una posible pérdida patrimonial de recursos. Consiste básicamente en la adquisición irregular de 52 visores nocturnos para las fuerzas especiales, lo cual se realizó a través de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea, ACOFA, por un valor cercano a los 730 mil dólares. Los visores al parecer resultaron ser implementos utilizados por deportistas extremos en alpinismo, montañismo y cacería, lo que también representan una pérdida muy grave de los recursos de la nación. Se le dio hallazgo fiscal el valor del contrato por la suma de 2.318 millones de pesos, que evidentemente no cumplieron con la finalidad para la cual fueron destinados. Ahora, la Contraloría General de la República continuará con la investigación para establecer a los responsables de este daño patrimonial que fue ocasionado por estos inapropiados visores nocturnos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.